Buenos días a todas y a todos de nuevo. Vamos a seguir con consejos para gente que se inicia un poquitín con esto de los frutales. Bueno, hoy os quería comentar un poco a la hora de plantar, el fijaros en cómo afecta de plantar en un sitio o en otro. Aquí tenéis la higuera esta en espaldera, la de Higo Pera, que la llamo yo. Y como podréis observar hoy hace un día bueno de sol. Y quería yo aprovechar un día como estos para que vieseis aquí en situ la diferencia. Esta siendo la misma higuera. Fijaros qué diferencia tenemos aquí de crecimiento. En esta zona de aquí que la da la sombra en comparación con esta zona de aquí que le pega el sol. Esto, a ver, ¿por qué es importante? Porque normalmente la gente, bien cuando le regalan un frutal, lo va a comprar. Claro, pues a veces hay que pensar un poquitín en que nos van a vender o nos van a regalar lo que puede ser, pues un palito, ¿no? Como pueda ser el caso. Imaginaros que el árbol sería ahí. Claro, esto primero parece que ocupa poco. Pero cuando va creciendo, pues claro, luego se hace toda una selva que si no es el caso como lo mío, que yo tengo mucho frutal, pero porque yo he decidido hacerlo de esta manera, luego la gente se encuentra con una sorpresa que al cabo de 8 o 10 años o antes, no se esperaba que creciesen tanto las plantas aquí. En concreto, pues podéis observar que está esta higuera grande, que esta es de mi difunto abuelo, y claro, esta es la que está sombreando a esta que hay aquí. Esta aproximadamente hasta las 2 o las 3 de la tarde no la da el sol entera, me refiero. Pero fijaros lo que son las horas de diferencia de por la mañana, de no tener esas horas de sol y estar a la sombra. Fijaros la diferencia de crecimiento. Me voy a poner así un poquito más atrás para que lo podáis observar un poquito mejor. Entonces siempre quedaros con estos detalles. A la hora de plantar, importante, pensad que va a crecer. Que ya sé que a lo mejor suena muy básico, pero es que yo he ido muchas veces a trabajar por allá a diferentes casas y siempre te decía la gente, es que yo esto no me pensaba que iba a crecer tanto. Y claro, es que vale más, como digo yo, perder 10 minutos pensando la ubicación de un árbol que lógicamente le plantamos con la idea de que permanezca ahí toda la vida, que no luego tener que estar sacándolos o pegarse uno una paliza de más podando porque se me mete encima de otro o lo que fuera. Entonces estos detallos, pues a mí me gusta comentarlos porque, oye, no cuesta nada prevenir a los demás y nos ahorramos en un futuro el tener un problema de eso, de crecimiento, bien sea como es el ejemplo que os pongo ahora. Porque hay una zona sombreada y fijaros qué diferencia. O sea, aquí las raíces están en el mismo sitio, es el mismo árbol, pero fijaros qué diferencia. Y luego también os quería, no sé si os lo habré comentado en alguna ocasión en algún otro vídeo. Si por ejemplo vais a una zona nueva, qué sé yo qué deciros, imaginaros que por lo que fuere, cambiáis de vivienda o compráis un terreno en un sitio nuevo o lo que sea que os es desconocido. En fin, una zona me refiero que no la conozcáis. Si vais a plantar un consejo que os doy yo, un árbol y le vais a entutorar, ya sabéis lo que es un tutor, ponerle un refuerzo al frutal para el tema del viento. Fijaros siempre alrededor vuestro en otros árboles. No hace falta que estén en vuestra parcela, pueden estar en otra finca. ¿Por qué os digo esto? Porque normalmente la naturaleza nos va a indicar la zona de vientos. Entonces, esto es tan simple como si observáis al alrededor. A ver si tenéis la mala suerte que por los alrededores no hay ningún árbol, pero hombre, alguno tendrá que haber. Fijaros siempre en la inclinación, la tendencia que tenga de inclinación ese árbol. A ver, no hace falta que sea un frutal, un árbol cualquiera, porque eso os va a indicar la zona más donde castigan más los vientos, digamos. Entonces es tan sencillo como si, por ejemplo, vamos a suponer que esto estaría creciendo en este sentido, si sería el árbol entero, pues ya sabemos que los vientos vendrían de este lado. Este lado sería el norte, ¿de acuerdo? Entonces, pues nosotros lo que tendríamos que hacer es sujetarle, lógicamente, por el lado contrario, para que cuando vengan los vientos, no sujete bien el árbol. Claro, porque si, por ejemplo, vamos a suponer que esto está así en otra finca, en otro terreno, y no nos hemos fijado, y nosotros le cogemos y le entutoramos del lado de acá, pues claro, a ver, sí, hombre, algo le vamos a hacer, pero digamos que la protección está yendo como a favor. Sin embargo, si le ponemos por este lado, ya sabemos que le vamos a estar sujetando de una manera más precisa. Hombre, otra cosa ya sería, por ejemplo, que se le pongan tres tutores, pues ya con tres tiros diferentes ahí prácticamente no nos hace falta fijarnos en nada, pero si, por ejemplo, oye, puede pasar, que todo vale dinero, o no tenéis en ese momento estaquillas suficientes para sujetar o lo que sea, fijaros en eso, fijaros en vuestro entorno, y allá donde veáis que el árbol está inclinado, pues ya sabéis que para esa zona suele ser, a ver, esto no es que sea, suele ser la zona predominante, esto no es que sea literalmente exacto, 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 pero vamos a ver, si yo voy a un sitio y veo que la mayoría de los árboles están en este sentido, no digo yo que siempre vaya a pegar el viento para acá, lógicamente también otro día puede cambiar un viento y aquí, por ejemplo, aquí en Cantabria, pues tenemos el viento del sur, que suele ser más cálido, el nordeste, pero vamos a ver, pues eso, cada uno y cada una que conozcáis vuestra zona, pues si vais a un sitio nuevo que no lo controláis mucho, ese es un detalle que no cuesta nada fijarse, son cinco minutos, bueno, ni cinco minutos, y oye, pues siempre para intentar hacer las cosas un poco mejor, ¿de acuerdo? Venga, buen día para todas y todos.